Hola, hola, hola. Hola, ¿se me escucha bien ahí? ¿Sí? Bueno, perfecto. Entonces ahora, como segunda parte, tenemos la presentación, por un lado, del libro de Gustavo, que es un poco sobre lo que vamos a tratar de posar algunas ideas, y por otro lado, darle la bienvenida, la primera muestra que hacemos en la casa, con algunos cuadros de nuestro amigo Horacio Lidio Cachabúe, que va a estar colgada como para que la puedan mirar con mayor detenimiento durante un mes en la casa de la facultad. Él toma los riesgos al respecto, ya que va a haber un par de fiestas, por ejemplo, este fin de semana, y van a estar colgados tratando de volcar sobre ellos algún tipo de espíritu diagnosíaco, como corresponde a la figura de Nietzsche, por ejemplo. Ahora, después tal vez lo que comenté, porque me dijiste que hubo un par que los pintaste exclusivamente para la ocasión. Así que, son dos cosas festejables, lo mío va a ser más bien breve, en todo caso, intentaré puntuar algunos ejes para invitar a la lectura del libro. De todos modos, ya hay algunos fanáticos que ya lo compraron, o sea que todo esto parecía más una puesta en escena que otra cosa. Pero, bueno, Gustavo claramente tiene sus adeptos en la ciudad, y no es la primera vez que viene, así que seguramente ya lo adquirieron por esa trayectoria y no necesariamente por la presentación. Lo mío es más bien rápido y esquemático. Yo quisiera puntuar algunas cosas, pero tanto a Lito como a Gustavo, íntimos amigos de mi padre, que está aquí evaluando mi desempeño en la charla. Digamos, a Amos los conozco desde hace varios años, incluso en mi adolescencia en Venado, Gustavo y mi viejo dieron un curso de Introducción a la Filosofía para los Adolescentes, del cual fui alumno y un poco también, digamos, anticipando a ver lo que hago acá, de tratar de rosquear para que no haya gente, lo hice por la gente de la generación. Así que, digamos, fui aprendiendo un poco sobre eso. Gustavo y el Indio, los dos, por ejemplo, siendo consejeros de problemas amorosos o incluso de cuestiones de la vida cotidiana, en ese camino de consejos y qué sé yo, Gustavo recuerdo una sugerencia de tratar de cuando encaraba los textos, sobre todo en los primeros años de la universidad, cuando ya Gustavo estaba viniendo a Rosario a dar clases en la Facultad Libre, en los primeros años, era tratar de, digamos, la sugerencia que me había hecho era que me centre o que trate de ver contra quién escribe el autor que estamos leyendo, ver contra quién está, a veces, de manera más explícita y en los casos en los que no, tratar de rastrearlo. Entonces, un poco, traté de tomar ese consejo para abordar el texto que, en este caso, te voy a presentar y es de él. Así que, vamos a ver, vamos a ver qué edad. Yo lo único que quisiera es tirar, digamos, contra quién, digamos, el libro está conestructurado en tres partes, ahí en mérito, me parece, después Gustavo lo podrá contar, para mí es de los chicos de la editorial, porque juntaron como cosas un poco raras o que a priori no necesariamente tendrían que estar en un mismo libro o en una línea, si se quiere, digamos, que le trate de dar como generalidad a un libro, sino que son tres momentos muy bien separados entre sí, cada uno con su respectiva ilustración del indio y encima, pero lógicamente, al revés. O sea, en el primero está el llamado sucesos argentinos, que son, digamos, escritos más bien introspectivos sobre algunas cuestiones problemáticas de la cultura y de la política argentina reciente. La segunda parte, más centrada en un común análisis fucoltiano-arqueológico sobre la cuestión del tango y la política en la historia argentina, que es un tema que Gustavo sabemos que viene trabajando hace tiempo, y la otra parte, más bien centrada, ¿cómo se llama? Siglo XIX, básicamente Mariano Moreno y Albert Rey. Yo quisiera puntuar sobre todo en la parte de los intempestivos que son, algunas han aparecido en Facebook, ¿no? Y otras, bueno, algunos escritos, son como muy coyunturales, tratando de, a mi modo de verlo, de justamente, quitarse, o ir para en contra de una lectura filosófica que intente decir cómo deberían ser las cosas, tratando de meterse un poco más en el barro en la lectura de cada uno de los fenómenos, y con una raíz popular, no tanto, digamos, por, que sí lo es, por los temas que elige, o sea, los disparadores de los textitos son cortitos, yo quisiera poner uno solo a modo de ejemplo, pero la muerte de Franco Pineta es un, es uno de los, de los disparadores, otra vez, la muerte de Paco, la muerte de la Tota, la madre de Diego, después uno que voy a leer yo, sobre el tema del voto a los 16 años, y bueno, y algunos ejes más que son, si se quiere, problemáticas que nos interpelan a todos, pero con una idea bien marcada por parte de Gustavo de, de problematizar la cuestión, o de entrarme desde un costado no tan moralizante o tan aséptico contra lo que él va, digamos. Para mí, claramente, las intervenciones de él van, digamos, si se puede llamar así, contra los indignados, no en el sentido de los indignados como el sujeto político de las rebeliones en España, sino contra, acá hay una definición que dice, la indignación, dos puntos, tan afín a los pensamientos de clausura, que hoy un poquito en la charla rondó sobre qué significaba eso, parece que son como un enemigo claro, digamos, la indignación de escritorio, me parece que es una de las, de las partes de la sociedad o de lo que emerge, que para comentar, por ejemplo, la tragedia del Ferrocarriles de Once, ahí se nota muy claramente, después me parece que va contra los discursos de una asepsia moral y o cuasi religiosa, donde todo está más bien ordenado y donde siempre está hablándose en nombre de lo bueno y lo malo, de manera maniquea, sin tener un necesario conocimiento de los trasfondos más engorrosos de la problemática elegida. Y después, también me parece, digamos, rescatando en todas las intervenciones la punta política de la problemática, también va contra los politólogos de escritorio, me parece que, digamos, proliferan de algún modo en las redes sociales y que todo el tiempo están combinando, digamos, un poco la indignación, un poco una moralina, un poco desgastada. Bueno, dicen cómo debería ser la política, cómo se deberían resolver las grandes escrocijadas políticas. También hay un texto sobre la expropiación de YPF, que es bastante incómodo. Hacen más bien, sobre todo, todo, pero, digamos, me llamó mucha atención los últimos textos, sobre todo los del Mariano Molino, donde reivindica, por un lado, la cuestión más problemática o más dejada de lado de la historiografía argentina de, con el costado más violento y político de ese actor central de la Revolución. Y veía, digamos, en los últimos textos, hay una faceta que yo desconocía de Gustavo, que es más la de casi historiador, digamos, contando, no metiéndose tan de lleno como sí en los primeros textos del libro. Como si fuese algo gradual, en los primeros está, a mí mismo de ver, todo lo que dice el indio, un enfoque o una intención de entrarle muy de fondo a la cuestión, donde se renuncia, claramente. En los primeros, en ese punto ya hay un, en la cuestión del tango, hay un entreguzamiento entre un trabajo más bien de historia, pero a la misma vez pronunciándose con una lectura muy poco frecuente. Por lo menos desde lo que yo tampoco sé que sé en la cuestión del tango, pero digo, me parece que ahí se sale bastante de lo que se viene diciendo sobre el tema. Y la otra faceta es la de más historiador que nos viene a contar, pareciera que nos viene a contar un poco algunas cuestiones básicas, ahí hay un recorrido bibliográfico que él va puntuando y que sin embargo, obviamente, le viene en algún momento en una selección de algunas partes, por ejemplo, de la figura de Moreno, donde, nada, ahí sí hay un procesamiento más firme, pero más sobre el final y no tan entremezclado en el análisis. Bueno, teníamos otras cosas para decir, pero yo quisiera hacerla más bien corta, así después de última hacemos como una especie de intercambio, yo creo que es que no se le da el calor. Si, pero no le da el calor. No, compramos un aire acondicionado, pero lo estaremos colocando en... Para una fiesta. Para la fiesta. Si, pero yo en dos días, pero... Perdónanos, que hoy no va. Qué cosa. Hoy, no. Bueno, nada, lo más lógico me parece, nosotros hemos organizado varias presentaciones y tenemos la intención de seguir haciéndolo y todas presentaciones están pensadas como un espacio también de relación amistosa con lo que se presenta y no cuando sucede lo contrario son más bien catarsis individuales de crítica donde se prende fuego de manera, ha pasado en algunas ocasiones acá, pero en este caso nada mejor que recomendar el libro de Gustavo leyendo un fragmento, pero el que no encuentra se llama Dulces 16, el 13 de septiembre del 2012 dice el diario Clarín controversia por el sufragio para menores de 16 a 18 años y el texto dice Dulces 16, ella tiene 15, él también, ella quedó embarazada, nunca habla de abortar, yo le dije que se arruina la vida, dice la madre de ella, pero ella quiere, no le importa, va a vivir en la misma pieza, ahora con su panza y después con su cría y su marido, va al hospital y se hace la primera ecografía, ve una mancha oscura, su hijo en ciernes, le dicen que es su padrón y llora, él sale a la calle y se fuma la tuca que llevó, ve un pibito en piscis y se ríe, piensa que puede cortar el pasto en las quintas del barrio bueno, siempre por día alcanza, en otro lado, en otro lado, adultos viendo una línea de gallos de vedettes en formón, dos herbores, gallos viejos, duros, algunos bailan, los adultos están atados a la silla, el cable los ata, la pantalla muestra un mundo que ellos tienen todas las noches en su casa, es normal, jugar a la play hasta las 2 de la mañana, despertarse temprano, el subte, la oficina, la opinión común, hay un culpable en cada lado, en el subte, en el gobierno, en el consorcio, es lo mismo, la frase este país se repite a coro, uno dice, me voy a Florianópolis en enero, lo que no dice es que se va a un micro, ¿quién es maduro? Infantilización de los adultos y maduración precoz de los jóvenes, ¿de qué hablamos? Tanta indignación, tanto argumento estéril, como si la vida cotidiana estuviera exenta de sensibilidad, ¿con la sensibilidad cuando se vota? Madurez, dicen, piaget envasado por los diputados y periodistas, psicología, capacidad, entendimiento pleno, ¿en serio? Dicen que los jóvenes no tienen la capacidad suficiente para votar, el shopping en navidad, cientos de adultos corriendo detrás de las baratas de ropas, en Chile, cabras y periodistas adultos tratando de encontrar a la madre de la hija muerta, en la calle, miles de adultos con los ojos absurdamente cerrados y absurdamente dormidos para meditar, un mago sin dientes, un cura abusador sin rejas, el circo candela, el otro circo de culos y tetas, el peinador que mueve la cabeza y la revista con las fotos de una suite formal de hotel, donde el conductor envirió nuevamente a la niña Bobby para borrar su pasado. Todos adultos, ellos y nosotros que los vemos, ¿en serio? ¿que el problema es la capacidad de los jóvenes? La juventud no es su valor en sí misma, tampoco la vida adulta o la vejez, viejos tontos hay miles, la estupidez se lleva puesto todo, incluso la experiencia y los años, todos somos un poco estúpidos, no hace falta mostrar ni la inteligencia ni la estupidez de los jóvenes, ese no es el asunto, podemos hacer lo mismo con cualquier tipo en la calle con más de 18. El resultado sería el mismo, unos bien, otros más o menos y otros unos alantes. Votar es específico, la capacidad no. La voluntad de medir nos interpega todo el tiempo como un procedimiento de verdad, se mide el voto en porcentajes y se mide la capacidad en años. La línea 16 o 18 es tomada como un índice de colesterol una barrera numérica entre la salud y la enfermedad. Al lado, la sospecha de una operación de sumatoria electoral. En los números no hay vidas, el único modo de hacer que la abstracción matemática sea visible es la política. 16 es una decisión política, una intervención directa y alternativa sobre la condición misma de la democracia. De eso no hay dudas. El voto son las plaquetas contra la barbarie. La barbarie siempre está a mano, aunque ahora parece no estar. Suponer que el voto de los jóvenes sea relativo a la coyuntura electoral significa quitarle al voto su potencia primaria. Es suponer que los jóvenes son doblemente ineptos, incapaces para votar y estúpidos para elegir. Otra vez la palabra mágica, libertad. La madurez es libertad de elección. Así dicen. Cuando aparece la palabra libertad hay que abrir los ojos, porque los que ganan son siempre los mismos. Lo contrario de la opresión o de la tiranía no es la libertad sino el voto. Lo de cortar el pasto no funcionó. Trabaja de carete y es padre. Todavía no cumplió los 16 y está politizado. Obedece a su patrón, se agacha, recoge cajas, limpia el baño, se ríe poco. Hay un saber del cuerpo que es más elocuente que el saber de la conciencia. Mientras, un montón de tipos que tienen más de 18 buscan en YouTube el beso en la boca de Moria con su hija. Lo ven una y otra vez. Hablan, opinan, juzgan. Celebramos su adultez política y su libertad de elegir. Bueno, yo actualmente no presento libros que hicieron el plato de jugar con las formas, con los dibujos, las pinturas. Este libro tiene la extraordinaria presencia para mí de estar adentro del libro y de una maravillosa dedicatoria de Gustavo que me llevo para la vida. Me emociona un poco decirlo. No sé si tengo que explicar mucho que son estas obras que están en la sala del libro o del pensamiento de Gustavo que anda por el boxeo. Esos rostros son de músicos de tango no conocidos. Allá hay algunos músicos de tango, ya sabemos lo que es el tango de Gustavo Varela, como para que yo diga mucho más. Por ahí hay un presunto retrato de Nietzsche, ya sabemos quién es Nietzsche para Gustavo. Por lo tanto, explicar mucho lo que anda por ahí me parece un poco obvio. Sí, en cuanto a los capítulos de sucesos argentinos que Gustavo fue escribiendo con la pasión que piensa. Era el acto febril de llamarme a las 10 de la mañana, estoy escribiendo esto, tenés que hacerme un dibujo para las 9 y 4, que es la vea pasada. Y cuando yo llegaba desesperadamente a hacerlo, ya lo publicó. Entonces, de esos desencuentros, que no son los desencuentros, son nuestros encuentros permanentes, se fue haciendo este trabajo, este libro que se construyó de a poco, que Moreno es una pasión de Gustavo que yo vengo acompañando desde hace tantísimos años, y ni hablar del tango que a su vez lo compartimos en tantos y distintos lugares. Pero me voy a permitir hacer como una distancia de mi afecto y tratar de hacer un análisis como lector de la Argentina extravia, que la recomiendo, se la recomiendo, no se me pierda, ya por su título, que es una síntesis de lenguaje. La Argentina extravica. Yo voy a ver la contratapa, que en realidad es un fragmento del prólogo, porque tiene letra más grande, para mí es un poco más cómodo, porque yo soy tremendamente trágico. Dice Gustavo, no pienso en la Argentina, como ese país. La encuentro, no la encuentro en el disgusto o en la atrocidad. Tan repetido el modo, lo que podríamos haber sido y no fuimos. Lo que nos debemos. Todos los climas, todas las oportunidades y entonces la culpa, la gente, los otros. La Argentina de Gustavo es la Argentina del ser, no del deber ser. La Argentina que es todos los días. Y es su tema, todos los días, con nosotros, en los distintos ámbitos, en los claustros, en las calles, en los bares, en la cotidionalidad. y el extraísmo significa, no, del extraísmo voy a hablar. Porque en la presentación del Nietzsche y su doble, que también tuve la suerte de hacer el rosario, hablamos del extraísmo como un anticipo a esta obra, ¿no? Porque el pensamiento extrávico es un concepto de Varela de hace años que algunos extrávicos lo compartimos. tan pretérito como el libro es la idea del pensamiento de Strava con Gustavo. Ignoró si sabe que Gustavo Varela tiene un ligero extraísmo en su jujeado y que el que suscribe, es decir yo, con un ojo de rosario y con el otro venado tuerto. No solo pensamos extraísmo extraísmo sino que el extraísmo es nuestra práctica permanente. Por suerte este ver todo doble hoy me permite abordar esta obra desde este doble lugar tan propio y ajeno a la vez. El entendimiento es mi hombre para verlo inefable describe, conquista, trabaja, cifra el espacio y el tiempo con vocación. administrativa y previsora que convierte el destino del hombre y al hombre mismo en una ecuación de resultados irrefutable. La filosofía tiene otras necesidades, requiere del gesto de la sombra del peligro, de una sonoridad de la que que la sitúe en el devenir y la desplace del pecho y lugar del concepto. De esta manera Gustavo escribe el libro ¿Qué piensa en la Argentina? Escribe con una forma que bien escribió Adriano. yo digo que escribe como un músico que ejecuta un pensamiento y su Argentina es la Argentina del podemos ser con todo. Yo me atreví a hacer algunas ligeras observaciones de los sucesos argentinos de los que más me han conmovido por ejemplo el espíritu de de lo áspero que es un relato de nuestra devoción por el rol rural del barrio ejemplificada puntualmente en Papo que yo además tuve la oportunidad de leer en público con mis hermanos porque lo mismo vivimos nosotros en otro barrio era un boedo y una avellaneda pero desde el mismo lugar con nuestra forma de caminar los espacios oscuros de esos tiempos cerrados herméticos donde encontramos la luz y en el misterio de rock and roll nuestra poca luz de alguna noche con las persecuciones y el resto me interesa mucho el artista del miedo que es Nicolino Loche y acá está ahora de las agudezas así de las valentías la digo valentía porque justamente para usar la contradicción de la valentía para hablar del miedo de no quedarse en la comodidad que usa cierta cultura cómoda de construir el Nicolino Loche artista fabuloso él encuentra otra otra veta otra forma no se queda en la pirueta de Nicolino Loche sino que se mete en el espíritu del guerrero que todos los guerreros tenemos miedo porque cuando vemos a nuestro rival en realidad estamos viendo a nuestro a un espejo de nosotros mismos me parece que es un concepto extraordinario también vamos a encontrar al Fabio y al Fabio del día de la muerte y al Fabio del otro día y yo sigo viendo a un Cristo nacional que encontramos alguna vez cuando frecuentábamos las noches de radio Espineta el Fabio el barro tal vez del alma del diamante que lo cierra como con la delicadeza que puede ser a Gustavo un concepto diciendo la justa que lo paga la muerte para hablar de la memoria que tantos hablan con los discursos fáciles de los dolores de los argentinos se refiere a a un amigo en común que luce una placa de un amigo que se fue o que lo desaparecieron y la luce ahí dice que ven que jugaron a este pibe de la pelota y yo pienso todo lo que se perdió de cada uno de todos los que no pudieron poner esas cosas de uno eso es más significativo que tantos discursos que hace tantos años escuchamos luego hay como también describió Adriano este el capítulo del siglo XIX el moreno que su mismo título dice todo el verano y la libertad esa contradicción de una revolución podríamos decir sin pueblo por lo menos esta introducción de un de una complejidad de todo ese movimiento que como dijo en algún momento se podría contar de otra manera también el albergue del desterrado que vuelve a a su patria no me gusta decir la palabra patria porque justamente lo que hace Gustavo de la Argentina cuando la nombra nunca es escaparse con ningún liguero chauvinismo sino justamente con algo que le duele todos los días y que lo hace presente como hace presente ese destierro del albergue su vuelta a la Argentina y su irse a morir a París y dice una frase extraordinaria se fue a morir a París y de lo único que habló de estar a 40 años exiliados desde la Argentina bueno luego hay un capítulo de tango que es es un tema ¿no? sabemos del tango desde donde lo ve y lo observa Gustavo es una pasión que compartimos pero nunca encontré a ningún este de los historiadores investigadores observadores del tango un discurso sin laudos sin sin ninguna ninguna adjetivación ni evocación no es un relato del pasado es una un permanente pensar este agudamente una contradicción permanente de la política argentina una tecnología de un desvío que nace efectivo y y de bien humorista y me quedo por el final con el capítulo de Disépolo podríamos hablar muchísimo más del tango ¿no? y de de la lo que le importa Gustavo que es también una visión de la historia de la política cuando toma Disépolo no le importa tanto el fue y será una porquería tan fácil de identificarse sino que lo conmueve la incomodidad de ser peronista porque como toda la intelectualidad o cierta cultura argentina prefirió no definirse demasiado en cambio Disépolo sí lo hizo eso le costó el rechazo justamente de toda la cultura y la intelectualidad dice que Disépolo se murió de tristeza sobre todo porque un gran amigo de él el actor Loreste Escabilla cruzándose por la calle corriente le retiró el saludo y escupió su sombra también bueno gracias Adriano gracias Indio Adriano es hijo de Fernando hermano de la vida y Adriano para mí digo que no es mi hijo no lo trato como un hijo pero lo peleo como un hijo y él me putea igual y con el Litio yo lo conocí al Litio hace muchos años en un grupo de estudio de filosofía y nos hicimos muy amigos jugando el billar y yo he aprendido enormemente al lado de él de todo pero básicamente lo que me enseñó el Litio es a escribir sin adjetivos viste él siempre fue muy hincha con eso maravilloso extraordinario entonces las palabras no están espero que no estén aquí con una patria viste sí es que bueno para la vida y es una persona que es como mi vida misma como Fernando yo me había olvidado que el Litio me presentó una hincha en el Rosario y para el próximo libro que haga lo voy a llamar también ha sido el mismo escrito bueno yo en este libro Hernán que está allá que es de la editorial que se llama Ediciones Godot fue alguno mío en la facultad él me escribió un correo proponiéndome hacer un libro con artículos que había escrito yo estoy con la estés de doctorado que es casi como una más tecnológica cosa de la reenzima pero que les juro que estoy caminando le dije que no y después me puse y junté los artículos y me pareció que había un libro ahí de artículos de distintos periodos ordenados en tres partes yo yo estudié filosofía estuve un solo cuatro trimestres de filosofía argentina pensamiento argentino en la facultad y me acerqué en la historia política argentina por una tía abuela mía de la que yo quería escribir una novela contando su vida que vivió en los últimos años murió en el año 1978 vivió con nosotros esa época era una persona muy curiosa que había sido amante de Petorú y se había casado y se había separado en seis meses porque decía que el amor no era para una mujer libre y le hablo del 1920 que se yo reí y que se hizo testigo Giovanni Liana Católica Torno no dijo nada de ese camino y ella decía que éramos descendientes de Mariano Moreno cosa que no es verdad pero en su locura todo lo viable entonces yo me puse a la de Mariano Moreno porque no sabía qué hacer con la historia de mi tía no sabía qué escribir yo no leo novelas a mí yo lo único que sé es estudiar yo a mí me gusta estudiar yo leo una novela con un lápiz en la mano y yo rallo y marco cosas y no disfruto la lectura como disfruto la música yo trabajo con la lectura entonces me cuesta más escribir ficción y ahí me metí con la lectura argentina y nunca más me fui me metí con la realidad argentina y me quedé pegado y ese y este es como además los libros de tango que que tienen un objeto más específico en este caso poder pensar un poco de manera más integral este a la Argentina y y aprendí a querer de un modo desmesurado también lo que produce los personajes que tiene no me interesan demasiado si son de derecha o de izquierda me gusta leer tanto el Perindongui como escuchar algunos tangos de Dijepolo o como escuchar a Piazzolla y y este libro un poco es para mí el efecto de esa experiencia yo a mí me gustan los libros hacernos como manadas porque yo pienso que este de acá a 100 años a mí me gusta que mi nombre esté junto con el del Indio como va a estar este libro junto con el de Fernando como está más de un libro que como lector este con los dibujos de mi amigo el Indio con el prólogo de otro libro que hizo Tomás Abraham es decir la gente que yo quiero a mí me gusta que los libros sean una celebración de la vida que tengo y y esa vida que yo realmente la paso bien este porque tengo unos amigos fenómenos que me hacen que el amor a este lugar sea todavía más grande de todos nosotros queremos este lugar y no nos enojamos con él con facilidad tenemos nuestra idea cada uno la suya más o menos compatibles en algunos casos y en otros no pero en esa postura afectiva en esa para mí como la masa de los gnocchis que tenemos más o menos la misma cosa y estamos adentro de la misma olla y ahí por ahora estamos sirviendo hasta que los alguien nos coman y que se hace la loca nada de Dios este yo les agradezco a Adriano por la presentación para mí eso es un orgullo que había en el centro del libro porque además él está como está abriendo un mundo que ese mundo tiene que ver con la facultad libre que es un mundo que recibe pero que inventa no es una herencia de un campo que está quieto sino un lugar que si no lo inventa cada vez no lo puede ser y tiene la suficiente potencia la suficiente experiencia vital para poder sostenerlo y yo cuando veo nosotros con Fernando pensamos mucho en la facultad libre cuando la hacíamos nosotros y cuando veo lo que es Adriano yo digo ¿cómo se nos ocurrió esto a Adriano Fernando cuando Adriano manda sus ideas sobre las cosas de estas tres clases juntas y le digo ¿por qué no lo pensamos nosotros? si no lo tiene que pensar el pibe eso a mi me gusta mucho lo que hacen la propuesta que tienen la idea de tener una casa que es como tener un árbol les agradezco a todos ustedes porque yo me siento en familia porque ya son caras que vemos desde hace mucho tiempo y nos vemos y nos reímos juntos y pensamos juntos y nos cansamos juntos en la tarea de estar todo el pensar les agradezco a los chicos de acá de la Facultad Libre y a Hernán y a la edición de Jodota además por haber venido acá por haber traído los libros los libros que están a mitad de precio así que los que no lo compraron lo cobraron de 50 pesos y el libro bueno qué sé yo genera polémicas diferencias porque básicamente habla de los amores y los amores son de la así que bueno les agradezco que hayan venido aplausos la próxima vez andamos en calor gracias gracias Gracias.